Música Conferencia del Episcopado Dominicano Comisión Nacional de Familia Manifiesto de los Padres y Tutores Contra Orden Departamental 33-19 del MINER Nosotros, los padres y tutores de los estudiantes dominicanos ante la Controversial Orden Departamental Número 33-2019 del Ministerio de Educación de la República Dominicana emitida el pasado 22 de mayo mediante la cual se establece como prioridad el diseño y establecimiento de la política de género en el Ministerio de Educación Hacemos de público conocimiento lo siguiente Compartimos y apoyamos en todas sus partes lo expresado por la Conferencia del Episcopado Dominicano mediante comunicado de prensa del 28 de mayo pasado en el que se expresa estar a favor y promover la equidad entre las personas el amor al prójimo, la sana convivencia y la educación en valores integrales sin excluir a ninguna persona Nos unimos al llamado de alerta hecho a toda la sociedad dominicana en el comunicado de prensa señalado anteriormente para reclamar al Ministerio de Educación que implemente mecanismos democráticos, deliberativos y transparentes para una mayor participación en la formulación de las políticas públicas relacionadas con la educación de nuestros hijos Recordamos que el artículo 63 de nuestra Constitución Dominicana en su acápice 2 consagra que la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores ¡Aplausos! Lo que indica que cualquier decisión relacionada con la educación de los hijos menores no debe darse sin la aprobación de nosotros, los padres y tutores La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, numeral 3 también declara que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos Este derecho no es competencia de los gobiernos ni de las escuelas Estamos presenciando el riesgo de que se imponga un pensamiento único a las escuelas como un pensamiento científico que no podemos aceptar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!